Hoy, hackearé Steambleguilis ¡Ya que pasa chavales! Estamos en un nuevo vídeo para el canal En el caso de compartir el título, ya en la miniatura Te enseñaré a cómo hackear el juego Pero de una forma legal Estamos aquí en Roblox, en los mapas de Steambleguilis Y lo que vamos a hacer es hackear el juego Pero no con alguna pk o con lo que tú te estás pensando que voy a hacer No, 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 no Hoy voy a hackear el juego de una forma legal Y lo más importante es que voy a poder volar E incluso meter mega saltos que lleguen incluso hasta el lobby de alto Bueno, voy a poder pasarme el mapa de dos saltos prácticamente Va a ser increíble Quédate para ver cómo lo consigo Para empezar tendremos que ganar esta partida Laser Tracer Y después nos tendrá que tocar el mapa de ¡Uuuh! ¡Me está llevando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso es tu pajarito! Y después nos tendrá que tocar Cuidado que en este mapa salen muchos láseres Después tendremos que esperar a que nos toque el mapa de Space Race Una vez que nos toque ese mapa Os explicaré lo que tendremos que hacer Y ya sí que podremos volar y meter ultra mega saltos Con ese pequeño bug Ahora tenemos que ganar este mapa muy importante Vale, primero tenéis que ganar chicos El primer mapa que os toque cuando entréis al servidor Y después esperar a que Os toque el mapa de Space Race Que es el del espacio En el que tienes ultra mega saltos Luego conseguiremos que esos ultra mega saltos Los apliquemos a cualquier otro mapa del juego Podremos usar ultra mega saltos por ejemplo En Laser Tracer, en Floor Flip, en todos los mapas Hasta en Super Slide Y aprovechar eso Y con ese mega salto cruzarte el mapa en 3 segundos Y hacer World Record Es un truco que me salió el otro día sin querer Pero vamos a ver si lo conseguimos Y luego intentaremos volar ¡Bum! Perfecto Lo quedamos dos Alta concentración Solo quedamos el y yo El y yo El y yo Atentos Salto aquí ¡Bum! ¡Bum! Madre mía chicos Como un pro eh Saltando a la comba Saltando a la comba Yo hay veces que me entretengo ¿No os pasa que Intentáis saltar de un cuadrado a otro Sin tocar el borde? ¿O cuando vais por la calle Intentáis cruzar el paso de cebra? Es decir ¿Crucéis la carretera Tocando solo las zonas blancas? Así ¡Pim! 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 A mi me pasa a veces el Laser Tracer Que para entretenerme Intento saltar de un cuadradito a otro Pero sin tocar los bordes Lakes alguna vez lo has hecho Y si no lo has hecho Brother No eres del team Del team entretenido A ver ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! Casito con Laser Voy a ganar Solo quedan 9 segundos Let's go Let's go Let's go Let's go Brother Let's go Brothers Me queda aquí en el borde Atentos Nadie me matará Clasificado chicos Chiqui piqui No 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 Vale Nos ha tocado la balanza Igual lo voy a jugar Lo voy a jugar igualmente Ya he perdido Este mapa es ultra mega complicado Fijaos ya sale solo lava No sé por qué en Roblox ponen cosas Hasta en Trey Hards Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Madre mía Madre mía Madre mía Los bloques se hunden en la lava Súper rápido Voy a ganar Voy a ganar Sácame un bloque No me lo creo No me lo creo Vale aguanto 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 3, 2, 1 Y salto ¡He ganado! ¡Sáqueme abuelo antes! ¡Vamos! Oh chicos Primera vez que gano En la balance En este servidor de Roblox Que es complicadísimo Ya veis que no dura Ni 10 segundos Pues nada Ahora solo queda esperar A que nos salga Space Race No sé por qué He salido antes de tiempo Perdonadme Ya estoy empezando A hackear el juego Durante 24 horas Pero no, 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 no Todavía no puedo ni volar Como os fijaréis No puedo ni volar Ni meter ultra vegas altos Tendremos que esperar A la siguiente partida Para poder volar Ya llevo No sé ni cuántas partidas Porque Un momento Porque he estado esperando Varias El vídeo lo intentaré resumir Porque si lo dejo De lo que voy a tardar Madre mía Serían horas y horas Ya llevamos como 40 minutos Vamos allá Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Perfecto Llego aquí Por favor Space Race Tiene que tocarnos Space Race Por favor Seguimos esperando chicos Aún no ha tocado el mapa Vamos a seguir esperando Y 100% que nos tiene que tocar Oh my god Oh my god Chicos No nos toca Ella buena pero le un talo malo Hora 985 Todavía no he conseguido Hackear el juego Obviamente si sé hacerlo chicos Os lo prometo Solo que necesito el mapa De Space Race Para poder aplicar el truco Y hackearlo No es un hack Sino que es un bug Y gracias a ese bug Vas a poder saltar muchísimo Y volar Por ahora No voy a poder hacerlo Hasta que no me dejen ¿Y por qué? Pues porque en ese mapa Es el único que tiene gravedad cero Y es el único mapa chicos Que tenemos salto Super alto Y hay que aprovecharse de eso Que en ese mapa Madre mía tío Madre mía tío Hay días malos y malos Todos los días Hay días malos y malos Todos los días Apúntense esa frase chicos Va a ganarle Va a ganarle Va a ganarle Va a ganarle Ni vi ni vi ni vi ni vi ni vi ni vi ni ni vi ni vi ni vi ni vi ni vi ni Muerte Vale chavales Cuando quieres buscar un mapa Y grabar un vídeo Nunca sale No sé cuánto tiempo llevo yo aquí, pero el salto que vamos a poder dar va a ser prácticamente así Vamos a ver el mapa desde esta altura y vamos a poder estar a esta altura Va a ser como volar prácticamente porque de dos saltos vamos a poder cruzar todo el mapa entero Y va a ser increíble ¡Oh, oh, oh! No llevo ni los cascos, chicos, no llevo ni los cascos Vale, 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 vale Por fin va a poder hackear el juego, por fin va a poder hackear el juego, gente Lo único que hay que hacer es jugar este mapa, no sé si hace falta ganarlo o qué Pero voy a dejar que esto me choque, voy a dejar que esto me choque Perfecto, va a subirme por aquí Y lo que tengo que hacer es ganar rápido o que termine rápido la partida Y luego rápidamente veremos en el lobby si se me han aplicado el salto gigantesco O si no se me ha aplicado, en caso de que no se me haya aplicado sería una locura Porque me pasa siempre en este servidor que se buguea después de este mapa Siempre hay alguien que se convierte en hacker y vuela y salta mucho Y no sé, es una locura, es una locura A ver si nos sale hoy, por favor, espero que sí, no hayan parcheado eso Porque es que es increíble, vale, voy a saltar desde aquí Llego hasta allí, chicos, llego hasta allí, atentos, eh, en primera persona ¡Pim! ¿Llego? Ok Voy a ir por la izquierda, eh Voy a ir por la izquierda, ya que estamos voy a ir por la izquierda Voy a ir por la izquierda, ya que estamos Perfecto Ya que estamos voy por la izquierda, seguimos por aquí ¡Oh! Buena, 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 buena Buenísima Chocamos aquí Vale Aura Uf, creo que ya por la izquierda no se puede ir Vamos por la derecha Vamos por la derecha Creo que voy el primero, eh Creo que voy el primero Y hay... Es que hay mucha gente en las plataformas que se mueven Por eso mismo prefiero ir por aquí Y no arriesgarme Y vamos a ver Caigo por aquí, perfecto ¡Uy, chicos, vaya atajo! ¡Uy, chicos, vaya portip! Vale, seguimos saltando Seguimos saltando Y muchos dirís, zombie Pero eso en el juego oficial no puede pasar Si tú te juegas en Space Race Luego no eres hacker Pero aquí sí No sé por qué ¡Salto insano! Y está en el centro Perfecto Está en el centro ¡Yeah, yeah, chicos! ¡Yeah, yeah! ¡Madre mía! Creo que voy primero, ¿verdad? Voy primero No, eso está seguro Pero que no me venga nadie por la... Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Voy bien Voy bien Y ya estaría Vale ¡Uh, se me ha bogeado! ¿Lo veis? Soy hacker Soy hacker Soy hacker Puedo hacer saltos enormes Puedo hacer saltos enormes Y solo me ha pasado a mí por haber ganado Fijaos, los demás no están saltando tanto Fijaos cómo salta mi compañero Nibi Mi compañero Nibi no salta tanto Pero yo sí Soy hacker Por 24 horas En Steamblee Gailies No voy a parar de saltar Voy a ver si puedo subirme a sitios ¡Este también se le ha bogeado! Vale, voy a subirme encima a la palmera Atentos, ¿eh? Atentos Chaval Aquí de normal no me pudo subir Y ya estoy en la zona más alta En la cumbre En el pico del lobby Mira, 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 mira Dime que entro hasta allí Dime que entro hasta allí Como entré por ese aro sería mi sueño Como entré por ese aro sería mi sueño ¡No! ¡Qué cerca me he quedado! ¡Qué cerca! Ya sé que sí Vamos a jugar todos los mapas con saltos enormes Deja tu like si te gusta esta forma Deja que haré el juego Y meter saltos increíbles Vale, vale Perfecto Ha funcionado, chicos Porque cuando Lugo nos respawnea Y nos está buscando partida Solo a dos de los que hemos ganado Que fíjate Ha sido a Davidi Que es ese de ahí Y a mí ¡Uh! ¡Honey drop con super salto! Voy a ser un hacker Voy a ser un hacker, chaval Fíjate, voy volando Voy volando, chaval ¡Honey drop con super salto! Esto se llama ser hacker Fíjate, solo voy a romper un bloque Solo voy a romper un bloque Mira a Davidi Davidi, mi compañero Que ha ganado también Mira, 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 mira Rompo un bloque Y vuelvo a saltar Rompo otro bloque Y vuelvo a mega salto Atentos, atentos Parece que estoy en la luna Tengo gravedad cero No, no, no No me quitan el bloque No me quitan el bloque Me cago en todo Vale, seguimos aquí Fijaos No, 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 no Es increíble ¿Podré subir a la capa de arriba? No, no me rompas eso ¡Oh, oh, oh! Y cuando me voy a caer Meto un doble salto Y ya está Es facilísimo esto, eh Mira, mira, mira Puedo subir una capa más arriba No me lo creo No me lo creo Acabo de subir una capa más arriba Tío, no me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Obviamente esta partida Está más que ganada ¿Me podré subir aquí arriba, chicos? Siempre todos nos hemos preguntado esto No, lo atraviesas Lo atraviesas Que me caigo Madre mía, chicos Que casi me caigo Vuelvo a subir otra capa más arriba Vale, voy a subir otra capa más Atentos, eh Atentos, eh Tin, tin No, me he chocado desde abajo Tin, tin ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Sí puedo Esto es increíble Esto es increíble Me subo aquí arriba Mira, Davidi Davidi se ha quedado flotando Davidi es hacker también Bro, Davidi es hacker Pero hacker, hacker Ojo, voy a intentar subir hasta ahí ¡Oh, hemos ganado! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! Y sin hackear el juego Aprovechando el bug Aprovechando el bug Como diría Willy ¡Aprovecha el bug! ¡No tengo gravedad! ¡No tengo gravedad! ¡Fijaos! Voy a intentar subirme aquí arriba Atentos, eh Atentos, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh! Mirad Mirad dónde me he subido Soy un maldito hacker Siempre todo el mundo ha querido subirse aquí arriba Nunca nadie lo ha conseguido Porque es muy difícil Obviamente Como no tengas super salto O vueles No lo vas a poder hacer Y yo como estoy volando por el mapa Pues lo estoy consiguiendo Vale, me quiero subir en ese cañón Ahora me subiré en ese cañón Atentos, eh A ver qué pasa si me pongo aquí ¿Me he dado una pelota? ¡Oh! Me ha dado, me ha dado Y no me ha pasado nada Otra vez, otra vez No, tío Vale No, me he caído, me he caído Pero da igual porque Como estoy volando Da igual porque estoy volando Vale, quiero subirme encima de la meta A ver qué ocurre Sería increíble Volando por encima del mapa Volando por encima del mapa Me ha llevado casi dos horas Conseguir hackear el juego Y ahora estamos disfrutando De lo que vendría siendo Ser hacker legalmente En Steambleguilis Atentos, eh No quiero entrar Quiero quedarme encima de la meta, chicos Ese es el objetivo Ese es el objetivo Ahí se ve el mapa entero ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy encima de la meta, chaval! ¡Mirad esto! ¡Aprecio esto! Estoy encima de la meta Y ahora me he caído Y ya estaría Ya estamos en el lobby con todos ¿What the fuck este? ¿Por qué flota? ¡Pedazo de skin! ¡El montapuercos del Clash Royale! ¡Oh! ¡Mira Nander! ¡Pero a mí que me ha medado Si soy hacker! ¡Mira! Me voy a pasar todo el mapa volando, chicos Me voy a pasar todo el mapa volando Oye, se va muy rápido, ¿no? Atentos Vale, justo cuando esté abajo Le doy Ahora, 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 ahora No me lo puedo creer Llevo solo dos saltos, eh Atentos Oye, también te digo Que al ir metiendo saltos tan grandes Tampoco se va tan rápido, eh No te creas tú que vas tan rápido Tampoco es como un hacker Que tiene hipervelocidad Vamos a ver Meto ahora el doble salto Perfecto Voy por aquí encima Meto ahora de nuevo el doble salto Salto por aquí encima De esto Para que no me dé Este obstáculo Y ahora llego directamente A la meta, chicos Si es obvio que vas a ganar Porque, claro Te estás pasando todo el mapa Por encima con un salto Que yo diría que es un salto Por cinco, ¿verdad? Fijaos, fijaos, fijaos Fijaos Es un salto como por tres Y luego cuando Ya estaría Pensé que no entraría a la meta Madre mía Así que eso, chicos Si queréis ver una segunda parte Que eso no va, chaval ¿Te lo has creído? Si queréis ver una segunda parte De hackeando Steambleguilis Y probándolo en todos los mapas Porque tengo muchas ganas De probarlo en la balance Y subirme a sitios Que no se podía subir de normal De alrededor Del entorno del juego Deja tu like Nos vemos mañana Con otra locura Por el canal Chao Chao, chao, chao